¡Golmar te saluda! Y surgió a través de la sociedad pandense realizarle un homenaje. ¿Cuándo va a ser ese homenaje? El 17 de noviembre. ¿Y en dónde? En el Parque Municipal de Pando, José Gervasio Artigas. Vamos a repasar la historia de Golmar Rodríguez junto a su programa. Golmar te saluda. Muchas gracias. Y de la mano de los teléfonos Motorola y la tecnología 5G de Antel, hoy llegamos a la ciudad de Pando para conocer la historia de Golmar Rodríguez. Porque Golmar te saluda. Y es así, uno recorriendo las calles de esta ciudad se encuentra con Golmar y todo el mundo lo saluda. Estuvo vinculado al fútbol, al negocio familiar, empresarial y ahora a la comunicación. Vamos a conocer la historia de Golmar. Y bueno, vivimos todo el día en la ciudad de Pando. Nacimos en el año 1951. Hasta hoy estamos acá. ¿Vinculado al fútbol en principio? Sí, siempre me gustó el fútbol. Bueno, desde la escuela ya me elegían para armar los cuadros, en el liceo. Y bueno, tuve una lesión grande y no pude seguir después, más adelante. Jugué la selección juvenil de Pando. O sea que estuve vinculado al fútbol prácticamente de chiquito. Pero a los 24, 25 años tuve que dejar porque tuve un accidente en la cancha y no pude jugar más. ¿Vinculado a Wander? Sí, a Wander de Pando, a cual dirigí en tercera división y lo salí campeón de campeones. También jugó Wander en primera división al otro año y el presidente del club me dijo si no dirigía el primero. Y lo saqué campeón también. La verdad, una satisfacción tremenda. ¿Y ahora vinculado a la comunicación desde cuándo? Y bueno, la comunicación desde el año 2007, 2008. Que hice un curso de locución con el profesor Luis Charquero. Y ya no está más entre nosotros. Bueno, hice ahí en el 2007, 2008. Que empecé ahí con la locución con esto. Y la verdad que ahora es impresionante la cantidad de gente en la radio. Que tenemos un gran programa, ¿no? Y ahí le empezó a gustar el tema de la comunicación a raíz de ese curso de locución. Sí, me gustaba desde chico. Pero como yo tenía un comercio que se trabaja de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. De comestible, de fruta, verdura, todo supermercado. No podía de otra manera. Y bueno, metía adelante así. Bueno, ahora acampando por lo que veíamos. Lo reconoce toda la gente. Lo saluda toda la gente. ¿Cómo le va a Golmar? ¿Cómo anda Golmar? Todo el mundo lo conoce, lo sigue. Sí, la verdad que sí. Y bueno, a raíz de eso que surgió el programa, Golmar te saluda. Saludame que te saludo. Bueno, y sabe, fue el gerente de la radio El Molino FM. Yo estaba comiendo en un restaurante céntrico en la ciudad de Pando. Y él me dijo, Golmar, te saluda a todo el mundo. ¿Por qué no haces un programa, Golmar te saluda? Y bueno, y le dije, bueno, cuando quiera. Y como al mes por ahí me escribió. Dice, te conseguí para los sábados, 10 a 11 de la mañana. Que también nos está escuchando, nos dice de Deminas. De Deminas, La Valleja, Carlitos Draper, hermano de Alejandro Draper. Él es, como allá en Mila, como es su hermano acá en Pando, del Centro de Protección de Choferes, es el presidente. Carlitos Draper es el presidente, pero allá en Mila. Y bueno, y ahí arranqué. Y el motivo del programa, la hora del programa, son saludos. Veníamos y escuchábamos saludos de todos lados. Porque alguien me dijo de un programa Montedeo, una radio, que me escucharon. Me dijo, ¿y cómo decís que Golmar te saluda? Y también en la voz de la información, dice la locutora cuando salgo al aire. Quedan con ustedes la voz de la información. Y yo le digo que yo hacía información en todas las radios de Pando. En todas las radios que hay en Pando hice informativo. Después de hacer el curso de ese 2007, 2008, hice el informativo. En todas las radios. Por eso me dicen la voz de la información. Y yo en este programa no puedo informar casi nada. Porque es impresionante los mensajes que me mandan de Europa, Estados Unidos, Canadá, España. Que hoy mismo nos decían la temperatura que había en Europa. Tremendo. Y esto es así. Jorge Fresenga. Jorge Fresenga de Toronto, Mississauga, Ontario, Canadá. Se está también uniendo a la transmisión. Bueno, y escuchamos como bien decía, bueno, no solo llamaban desde Pando, escuchamos que llamaban desde Minas, escuchamos que llamaban desde el exterior. El director de turismo escuché que llamaba también, que mandaba mensaje. Sí, Horacio Oceane. Nos escucha siempre, que decimos con el gallego, el gran operador que tengo, siempre Horacio Oceano. Pero no hay un día que Horacio Oceane, que es director de turismo a Canelones, que nos llame y le dice, Golmar, te estamos escuchando. Y yo inventé una palabra que la hice todo Pando ahora intensamente. Y a veces me escribe Yane, Golmar, estoy trabajando intensamente. También acompañado por música en el programa, ¿no? Sí, este, bueno, el director de la radio me dijo de entrada, porque yo no soy, te voy a decir, gente de radio. Voy a la radio, he hecho algunos programas, así que me han invitado, pero no soy. Que voy a decir, yo tenía 15 años, 20 años, 30 años y era hombre de radio. Soy ahora, como quien dice, el 10, 15 años último, de a poquito, en todas las radios. Ahora también a través de sus redes, Golmar informa. Sí, este, Golmar informa, porque de acá del municipio de Pando, el muchacho encargado de ahí me manda todos los días, porque yo subo todo. Incluso, te voy a decir una cosa, los cumpleaños, la gente me escribe, la gente me escribe y dice, Golmar, hoy es el cumpleaños de mi hija, de María, de Carla, lo que sea, y me manda la foto. Subí esta foto, que es el cumpleaños de mi hija, de mi sobrina, de mi hermana, y desde el exterior, de todos lados me manda para que yo suba a las redes sociales. ¿Dicado exclusivamente a esto ahora ya? Sí, lo hago porque me gusta, estoy jubilado, trabajé muchísimos años en el comercio, como le dije, toda la vida. Acá frente en esta plaza Constitución de Pando, la primera vez que empecé a trabajar, tenía 5 o 6 años. Yo iba al Colegio de los Maristas, acá frente a la plaza, y el hermano nos traía los domingos, era obligación ir a misa en esos tiempos, y mi padre tenía el puesto número 1, solo para productores, por Avenida Artiga, y ahí me quedaba con mi padre hasta las 1 y media de la tarde, ayudándolo a vender, la gente me pedía, dame un atado, se vendía por atado, no habrá que comprar un puerro, un nabo, una zanahoria, se vendía todo el atado, era divino. Una cuadra acá en el centro de Pando era la feria. ¿Satisfacciones de este Golmar te saluda, por ejemplo? ¿Satisfacciones? Y bueno, la verdad que muchísimas, porque yo no pensé en esto, yo pensé que dos o tres meses iba a ser el programa. Va un año y parece que fue ayer. La satisfacción que tengo es que me escribe todo el mundo, de todos lados. Golmar, cerramos con un saludo a Deli, con Luce Deli, y bueno, Golmar saluda a Deli. Sí, la verdad que qué le puede decir a Deli, le mando un saludo gigantísimo, un gran amigo de toda la vida, estuvimos juntos yo con él, a pesar de la diferencia de edad, él se hizo un amigo, un apego conmigo, un saludo gigante a Deli, y vamos a seguir siempre siendo los mejores amigos. Pero ya son las 11 de la mañana. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Chau, chau, chau, chau! Bueno, Golmar ahora tendrá su homenaje el próximo 17 de noviembre en el Parque Municipal de Pando. Esas son las historias de vidas que queremos contar aquí en Todo Uruguay. A través de la sugerencia de ustedes, a través del mail de todouruguay, arroba btv.com.au. Y como siempre les decimos, el ventanal para compartir este tipo de historias, eventos culturales, gastronómicos, ferias, bueno, las historias de vidas, continúa abierto para todos ustedes.